Pero bueno, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos Nakamas? Yo voy a decir, ¡eh! Un sensei salvaje apareció por ahí. ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo estáis? Yo un poco descolocado he de decirlo, porque la verdad que me siento como que me apetece daros una clase de lengua y literatura, así de repente, ¿sabes? Ha cogido la pizarra, ha cogido el rotulador y se ha puesto a hacer sintagmas, tú. Lo primero de todo, ya veis que no estamos en un setup habitual, estamos en un setup que seguro que muchos de vosotros ya conocéis. ¿Cómo? Que no se te ve en pantalla, sensei. No se me ve. Pero ahí hay una mano... Lo he dicho, estamos en el setup de Rodrigo, de nuestro querido profe, by Big Mac. Básicamente estoy en su setup, que ha tenido aquí el detallazo de dejarnos el setup que vive a 20 minutos de donde estamos alojados y la verdad que es un puntazo, porque gracias a él hemos podido hacer este directito. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Vosotros también estáis nerviosos, no creo. Sí, yo sí, yo estoy nervioso. 90.000 tweets de One Piece, trending topic, entras a Twitter todo el rato, vaya a tener el capítulo. Pues hombre, algo y creo que el pastel está caliente, ¿no? Tema spoilers del capítulo. Ni uno. Vosotros tenéis algún spoiler, sospechéis de algo... Un coloreado, pero pues hostia. A mí no me mires. A mí no me mires. Tú ya se quedará leído. Yo solo he visto una viñeta de Shanks que dicen que es muy bonita. En plan, que se ve que es más en internet. ¿Pero para qué me dices que aparece Shanks? Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Qué desgraciado. Qué cabrón. Yo te puedo decir que el capítulo está dividido en dos situaciones. Ajá. Y que yo creo que te va a hypear más la que no es familiar. Vale. No sé a qué cojo te refieres, pero vale. Por cierto, esta portada que me parece increíble y preciosa. Y más precioso me parece que vamos a estar mañana en Japón para poder comprarla ahí mismo. Lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer. Eso y después a ver FilmRed. ¡Ule, ule! En Akamash. ¿Veis el objetivo 252, no? Si para este directo llegamos a 280, sorteo una Shonen Jump de estas. Compro una Shonen Jump más en Japón y la sorteo aquí entre todos. Este mes, el sortito de la figura que tenemos mensual entre subs y la Shonen Jump. Mientras tanto, yo no me enrollo más y procedemos a leer el capítulo. Este, ojo, coloreado, ¿eh? Esto yo no lo sabía. De hecho, bueno, es verdad que he estado un poco ausente de redes sociales, pero no me sonaba que se mencionara que iba a haber un coloreado en esta... We Stand for Liberty. Petición de portada. Me gustaría una actualización del color spread que apareció en el tomo 8. Ojo, es un remake. Pero con los miembros actuales de la banda. Hostia, qué buena, qué guapo. Estoy ya con calor y sudando, chavales. No quiero pensar lo que se viene ahora. Mira, el Shani. El sueño... ¡Uh! Hostia, el sueño de Luffy, ¿eh? Eso es una mentira. ¿Cómo voy a creerme que haya asesinado al padre de Vivi? Ojo que ya se ha enterado Luffy de... Luffy se ha enterado ya de esa noticia. Curioso. Oye, pues si se ha enterado de esa noticia... ¿Qué noticias más había? Que Vivi estaba desaparecida... Y cuidado con lo de que Kobe no sea tan bien de este mismo noticiario, ¿eh? Es obvio que Sabo no lo hizo. Luffy confiando como nosotros, básicamente. O sea, nadie se cree que haya podido hacer eso. Por supuesto, además siempre se ha sabido que... El objetivo de la Armada Revolucionaria son los nobles mundiales, no simples reyes. Correcto. Eso es un detalle muy importante y un muy buen matiz por parte de Nico Robin. ¿Qué dices tú, hijo puta? Nada, hombre, continúa. ¡Uh! Mira, mira, estos paneles siempre molan. La Armada Revolucionaria ha declarado la guerra de los Tenrubito. ¿Vale? Esto ya lo sabemos. Esto es el inicio del fin, ¿eh? Que sepáis. Junto a este acontecimiento, el jefe de personal, Sabo, ha asesinado al rey Cobra de Alabasta. Además, la hija de Cobra, la princesa Vivi, también ha desaparecido. Opción A la tiene Im, opción B la tiene Sabo. Así de claro. ¡Vamos ahora! ¡Ojo, Luffy, diciendo vamos a Alabasta! Esto es algo que muchas veces ha comentado, ¿no? Que al final Luffy, cuando llega al final del mapa, como tal, luego si cruzas la Reverse Mountain, si se puede cruzar, reinicias y estás a tirolapo de Alabasta, como tal. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Que no haya una vuelta. A mí me gustaría mucho, sería muy nostálgico. Pero dicen que el rey Cobra ya está muerto. No ganamos nada yendo. Vivi también desapareció en Mare y Joa. Vale, entonces vamos a Mare y Joa. ¿Qué hace aquí este hijo de poe? Sí, sí, sí. Caribu Nakama, tío. O sea, mira, al final ni Carrot, ni Yamato, ni polla. Es que al final el puto Nakama es que va a acabar siendo Caribu. Me dolió, ¿eh? Lo de Yamato. Te dolió lo de Yamato. Nos dolió a todos. Nos dolió a todos. Escuché bien. Ha dicho que iremos a Mare y Joa. Este poe está acá. Mare y Joa. Hostia, claro, esto no lo he procesado, ¿vale? Entonces vamos a Mare y Joa. Es que esto, aunque luego al final todo esto ahora mismo no salga adelante, es un claro presagio, una clara pista de que cuando alguien se meta con alguien relacionado con Luffy, Luffy no duda un pelo y va. Y basta, va. O sea, es lo que suelo decir muchas veces. O sea, Luffy no va a ir a por el gobierno mundial o a por la Marina sin una razón. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se meten con el hermano de Ace, Luffy en Marineford? ¿Qué pasa cuando se meten con un Nakama como Robin, Luffy en Ennio's Lobby? Pues qué va a pasar con Bibi, con Sabo o con quien sea, lo que nos está mostrando aquí ahora mismo Luffy. Es que si no pasa ahora, que no creo, es un presagio. Pero fíjate en Zoro. Sí, pero que Zoro le está poniendo cabeza al asunto. Ah, sí, sí, Zoro ha vuelto, ¿verdad? ¿Ha ponido cabeza al asunto? Está poniendo cabeza. ¿Qué quieres decir con la cabeza, hijo de puta? Eso es un spoiler a los que le hago a Megamax. Esa es la fortaleza del enemigo, idiota. ¿Vas a combatir contra el cuartel general de la Marina? Esto lo está diciendo Zoro, ¿eh? No lo está diciendo un cobarde como Usopp o lo que sea, que es súper típico. Lo está diciendo el propio Zoro, ¿eh? Que es el primero que dice, yo hago lo que haga Luffy. ¿Lo haré? ¿Acaso te da miedo hacerlo, Zoro? No tienes idea de lo que estás diciendo. Piensa mejor las cosas. ¡Guau! ¿Dónde estás? ¿Y cómo te sientes, Vivicham? Claro, Sanja, lo suyo. Espero que te encuentres a salvo. Ay, ay, ay. Caribuna cama, obvio que sí, ojo, el 89%, ¿eh? ¿El papá de Vivi está muerto? Él fue muy amable con nosotros, aunque hayamos sido piratas. Muchas gracias por todo. Un poco el feedback de la noticia, que yo me esperaba que iban a tardar más en recibirla, fíjate. Vaya que sí. No he conocido un mejor rey que él. Como le escuché, el rey Riku se enfada, ¿eh? Vivi me inquieta mucho. Me intriga por lo que pueda estar pasando. Estoy muy preocupada por Vivi. Normal. Normal que esté preocupada. Ojo, Jinbe. Jinbe no le ha llegado a conocer a Vivi. Tal parece que este level ya ha sido bastante desastroso. Conocimos al hermano mayor de Rufi, entre rosa. Ahora que lo mencionan, jamás he oído hablar de que Alabasta haya tenido un reinado tiránico. No puedo con la intriga. ¿Dónde estás, Vivi? Yo tampoco. Vamos a ayudarla. Es que están diciéndote que es que pase lo que pase va a ser por un Nakama la guerra final. Te lo están diciendo ahora mismo. Vivi creo que es lo más cercano a un Nakama. Sí, Vivi o Yamato. Para mí más que Yamato. Porque Vivi tiene ahí ese factor corazón. Que ya había un beneficio. A ver, sería como si le pasase algo a Momo, ¿no? Porque yo creo que sería como si le pasase algo a Kinemon, ¿no? Algo a Momo. Porque ya han tenido un viaje con ellos. Han estado un tiempo. Han tenido ya una vivencia. Ya ha habido ahí experiencias. Con Vivi yo recuerdo literalmente el Somos Nakamas. ¿Acaso has olvidado lo que dijiste de Ace, Luffy? Ojo, ¿eh? ¿Qué dijo? Es que Zoro está en faller ahora. Ace está viviendo su propia aventura. Mira la cara de Luffy. Top. Top la cara de Luffy. Según eso, no deberíamos interferir en la vida de Ace a menos que corrisse un peligro real, ¿verdad? Ojo, Zoro, haciendo aquí de... Sí, no, no, no. Haciendo de Ben Beckman. Ha madurado, ¿eh? Ah. Es Raylith, tío. El puto Raylith. Es Raylith o Ben Beckman con Shanks. Que al final es un poco Shanks también se la ha locado y Ben es un poco como el que pone ahí la calma. Sí, sí te ha dolido. Qué bueno. Estás subestimando a Bibi. ¿No te das cuenta? Es una mujer muy fuerte. Bueno, a ver. Fuerte, fuerte. Yo creo que hasta Karu es más fuerte, ¿eh? Bueno, pero tiene a Karu, entonces es fuerte. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. El escándalo es innecesario. No somos capaces de hacer algo ahora mismo. Eso sí, llegado el momento pelearemos contra quien sea. Más a huevo y es el huevo de Loro Jackson. No, haré el escándalo que quiera. Es que encima va a llegar y accidentalmente va a caer del cielo en Marillo cuando sea la guerra. Va a romper el techo y se va a sentar sin querer en el trono vacío. Así. Es que va a ser así, montando la... O sea, nadie se sienta en el trono. Guarden clip de esto, por favor. Guarda clip, guarda clip. Eres peor que un Oni. Onigashima. ¿Eh? Eres peor que un demonio. Onigashima. Midori Kaido. Midori Kaido, que significa Kaido verde. Ah, por Zoro. Hostia, claro, está haciendo de poli mal al final Zoro. Midori Mom. Marimo de mierda. Todos ahí en plan family friends y de repente... ¿A qué recuerda? Algún momento muy pasado. Muy pasado. De hecho, es un momento que lo estábamos hablando antes de lo de Bibi. ¿De lo de Bibi? No me acuerdo. Cuando se marchan de Arabasta, que están todos como... Jo, ojalá estuviese aquí Bibi. ¿Te acuerdas de ese momento? No, no recuerdo. Que Zoro dice, si de verdad hubieseis querido que se viniese con nosotros, tal, no sé qué. Tendríais que haberla convencido y haberla raptado. Y empezar todos, imbécil, marimo, vaca, marimo. Marimo de mierda. Pero de Santurio. ¿Santurio? Pero Luffy, Santurio no es mi insulto. ¿Y un Turio? ¿Y un Turio? Joder, tío. Es que es eso. Mientras estuvimos en Wano sucedieron muchas cosas en el mundo. Ojo que igual hay más noticias que no nos hemos enterado. Mira, aquí está el McDonald's. El cuartel general del nuevo de la Marina. El nuevo Marineford que tiene la M de McDonald's. Los cambios ocurrieron uno tras otro. Es que cómo está el mundo ahora, ¿eh? Ah, que están... Igual que están aquí Zoro y Sanji dándose de hostias. Encima, serios, ¿eh? Uno con el Diablo Jambe y otro con el Santurio, ¿eh? Ya, claro. Quinto, te has saltado el último bocadillo de la anterior viñeta. Ah, cierra el pico. Ah, cuarto lugar. Ah, cuarto lugar. Ah, la respuesta de Zoro. Gracias, Nakamas. Los cambios ocurrieron unos tras otros. Uf, a ver. Cuando pasan estas cosas son muy interesantes, ¿vale? La abolición del Shichibukai provocó que esos piratas regresaran a los mares. Y gracias a eso nació una organización como CrossGirdo y junto con ella el Yonkou Shenryu no Baggy. O sea, payaso estrella Baggy. Debe haber un error en esa información. Es que es normal. Eso pensamos todo, la verdad. Estoy nervocio. Luffy, todavía hay en el periódico algunos nombres relacionados contigo, pero ¿quieres oír sobre ellos? Ojo, ¿eh? Confío en ti. Si hay algo malo, me lo cuentas. Comprendo. Debes tener la cabeza saturada de información. A este le dices que hay para comer y ya tiene la cabeza saturada. Eso sí, Samo es inocente de todo lo que se le acusa. Y punto, tiene toda la razón. Lo sé. Su intención es llevar libertad a todo el mundo porque él vivió como un prisionero en su propia casa. Ojo, ¿eh? Luffy, que... Poético. Sí, poético, sí. O como, sí, que tiene las cosas claras. Ojo, flashback bonito. Quiero ver el ancho mundo y escribir un libro de todas las aventuras que viva en mi viaje. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces. Yo seré... ¡Ay, el puto sueño de Luffy! El puto que se llama así el capítulo. Tu carnavalina, ¿eh? ¿Qué coño vas a ser Luffy? ¿Qué pasa? Vas a ser quien... ¿Qué pasa, chaval? Los tres hicimos una promesa. Él, Ace y yo. Yo por mi parte... No lo va a decir. Es que no lo va a decir. Por mi parte, yo seré... Yo seré que tu puta madre. ¿Lo ves? Lo ha dicho... Oh, esto me encanta, ¿eh? Mira a Sunny flipándolo, ¿eh? El Susan Sunny. Bueno, Frankie. Frankie flipándolo. Ah, ¿qué ha dicho? ¿Eh? Yo, ojo, eso es muy interesante. Ojo, riéndose, Brooke. Oye, tú no puedes... ¿Por qué coño es que no? Es que odio cuando haces estas cosas. Porque está como el objeto en cuestión y lo rodea. O sea, el objeto. La cámara aquí, pues nosotros aquí. Detrás. O sea, sin que se... Como con Roger riéndose con el One Piece. Oye, tú no puedes. Me parece genial. Oye, Chopper, revísalo. Creo que su cabeza anda un poco mal. No lo va a decir ni él. Es que no lo va a decir ni de coña. Tú no puedes hacer... Tú no puedes hacer eso. Lo sabías. Quizás si me convierto en el rey de los piratas, lo logre. O sea, es que claro. Es que el rey de los piratas es como el sueño secundario. ¿Cuál es el puto sueño de Luffy? ¿En serio lo crees? No respondas. ¿Cómo? Ahora que lo mencionas, nunca te lo había contado. No, pero me da igual. Es imposible. Ojo, Usopp diciendo que es imposible algo a Luffy. Entonces, solo a Sanks, Ace y Sabo se lo habré contado. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando lo supieron? Se dieron mucho de Minks. Sanks hasta lloró de la risa. Ese es... Alguna apuesta. El final de mi sueño. Este es el coloro que he visto antes. Lo que pasa es que ahora encaja perfectamente que Sanks viese su brazo y que Sanks le dijese a Rayleigh. Veis, he encontrado a un chaval que decida las mismas palabras que me oye. Toda encaja, Goddard. Se ha quedado blanco. Goddard. Es que básicamente lo que está diciendo es que él quiere ser el rey de los piratas para cumplir su sueño. O sea, el rey de los piratas no es su sueño, es un objetivo para cumplir su sueño. Lo que llevamos 20 años creyendo, pues ahora... Ahora no. No, ahora no. Ahora no. Guajaja, desde que subí a este barco supe que lidiaría con asuntos de otros. Sobre todo con un terrible capitán. Muy bien, Luffy. Tu sueño es genial. Qué guay. Parece que para ti... ¿Para ti qué? Es que cómo lo rodean. Cómo lo rodean y no lo dicen. Será imposible que lo cumplas a menos que seas el rey de los piratas. El rey de los piratas es el hombre más libre del mundo o quien conquista todos los mares. Yo creo que tiene que ver con la libertad para poder hacerlo. La enciclopedia Sangoro dice... Ese diálogo de Nami debería decir... Eso suena muy a ti. Pero por lo que veo no se ha actualizado el archivo. Será imposible... Ojo, Frankie, a ver qué dice. Será imposible que lo cumplas a menos que seas el rey de los piratas. Nos falta solo un root poneglyph para poder ir hacia Laugh Tale. Es que están tan cerca. No debes tomarlo tan a la ligera, Frankie. El último que nos falta es... Esa piedra que nadie ha podido encontrar durante mucho tiempo. No tengo la menor idea de dónde puede hallarse. Nuevo mundo, cuartel... Nos están diciendo que está ahí. Ander, Ander, respira, respira. Es que me ha entrado como... Típico nervio como que sientes como un mariposeo de... Pero mariposas de fuego que están calientes y son... Un retortijón, sobre todo. Sí, pero en el corazón, no en el estómago. Es que esto es casi tan increíble como cuando aparece amarillo. Nuevo mundo, cuartel... El Ente y Sabo ha establecido comunicación con el reino Kamavaka. Esto lo sabíamos. Que lo habían pinchado. ¿Dónde se encuentra? Lo estamos localizando. No están usando el Shiro Den Den Musi. ¿Qué es eso? El Den Den Musi blanco. Ah, el blanco. Seguramente es una llamada de emergencia. Cortarán en breve. Lo hemos... Ojo amarillo, ¿eh? Ojo amarillo también aquí. Lo hemos localizado. ¿Cuál es su ubicación? Es el reino de Lulusia. Ese nombre me suena mucho. Lulusia me suena mucho. Ojo, ojo, IME! No lo he visto. ¡Ese era IME, bro! ¡Ese era IME! ¡Ese era IME! Sí, sí. No. Ese era IME. Que no lo he visto. ¿Qué mira el teléfono? ¿Dónde está IME? Ha sido impresionante. ¿NANI? Me he quedado impactado. ¿Hasta que no salí? Parecía imposible. Pero a pesar de lo impredecible que ha sido, el impactante suceso se acaba de dar. Estamos en el proyecto. Que si no te he metido una hostia de la entrega que me estás metiendo. Está abajo IME. Pero baja. Es que no quiero. ¡No me he preparado! ¡No me he preparado! ¡No me he preparado! ¡No me he preparado! Me ponen ahora dos pedazos en el suelo y me hago un doble bombo. Llego toda la puta semana diciéndole que no se meta en Twitter ni en redes. Lulusia, ojo, Lulusia es el reino donde apareció el ejército revolucionario antes del Levely. Aaaaah. Sí, a mí no me suena más de nada, tío. Apareció y desapareció. Lo que no está preparado es mi corazón. Cuidado con las dobles páginas, eh. Cuidado con las dobles páginas, eh. Izquierda. Lulusia. ¿Qué? Lulusia. Vale. Y... ¿Lo ves, no? Está ahí. Sí. Hostia, me he sacado la cara de yo. Están hablando por Dendemus y parece ser Eymn, parece ser que lo está escuchando. Estoy hasta un poco mareado y todo, eh. Es uno de los ocho países que se alzó y unó a la revolución hace poco. Es perfecto para que el tal Sabo lo use como escondite. Lulusia es el reino donde... Vale. Estáis en su mini historia. Donde estáis en su mini historia. Vale, vale. Creo que me sonaba más de eso. De la leche. De la leche. La de la leche, sí. La leche la que me va a dar al corazón. Comprendo. Vale, esto sí se puede. ¿Qué hombre tan desdichado? No. Esto lo ha dictado su destino. Estoy temblando. Reino Kamavaka. Sabo Kun. Vale, aquí se puede ver. Sabo Kun. Lamento haberles causado tantos problemas. Sabo, me alegro que estés a salvo. Es que te juro que me cuesta hasta bajar, eh. Está temblando la mano, eh. El puto Eymn. ¡Uy, dragón! ¡A mi! ¡Uy, dragón! Me la pones más dura que... Dragón, yo no he sido quien asesinó al Rey Cobra. Hombre, por favor. Lo sabían los indios y lo sabían hasta en tu mundo. Lo ven. Se lo dije. Siempre creía en ti. Lo sabía Sabo Kun. Sin embargo, enmarilló a yo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Raptaste a Bibi. Me va a explotar el puto corazón. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, que bajo! ¡Carajo! Me he paginado un leto. ¿Fue capaz... ¿Qué es eso? ¿Eso es Disneyland París? No, no, no. Reino de Lulúcia. Lulúcia. ¡No me digas eso! Fui capaz de ver algo increíble. Increíble, dices. El cielo se ha oscurecido. Se ha nublado. Es como si algo enorme estuviera sobre el cielo. ¡Loco! No me jodas. No me jodas que es en él. Dragon no creo que sea. No, en él no. Tú. No me jodas que es en él. No me jodas que es en él. No creo que sea en él. No me quiero comprar una resina suya. Pero Lulúcia... A ver, hilando cosas. Lulúcia es donde está Sabo. El Gorose ya ha dicho pobre Sabo. Esas nubes no son buenas. Qué desdichado. Qué desdichado. Que justo está ahí. O sea, eso. Qué mala suerte que justo esté ahí. Esas nubes no son buenas. No es Dragon. Vienen a recoger a Sabo. Esto es algo del gobierno mundial. Porque el gobierno mundial sabe que algo va a pasar en Lulúcia porque han dicho pobre Sabo, desdichado Sabo. Entonces es algo que está haciendo el gobierno mundial. El Tesoro Nacional de Marelloa o alguna movida así. Juro que se van a arrepentir de esto. En cuanto lleguen las fuerzas del Cuartel General de la Marina. Todos ustedes serán sentenciados a muerte por empalamiento. ¿Quién coño son? Ah, revolucionarios o así, ¿no? Tal vez del reino de Lulúcia. Princesa Comane. Papá, deja que yo los mate. Jamás perdonaré a esta basura. Su Alteza. No, Reiseki. Acepte su culpa y ríndase, por favor. No estamos interesados en quitarle su vida. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Aquí puedo bajar primero? Baja, baja, baja. Baja, baja, sí. El rey nega, loco. El rey nega. ¿Tiene dos ojos? Está bien saber que tiene dos ojos. Eso sí, parece que va en farlopaba. Está más no podre. O a lo mejor no son dos ojos. A lo mejor es que es una parte de la viñeta. ¡No, me toquen las pelotas! Ah, es... No, 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 no. En el trono vacío... Que se haya dentro del castillo pángea. ¿Qué has visto, Sabo? Corté la comunicación de Endel de Musi. Ah, donde... Ay, 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 ay. Cuidado el cerebro. Donde se supone que no debería existir un rey del mundo. En ese trono estaba... Ante 3159 en Akamasuelis, loco. Espera, espera, que antes ha echado Lulusia. Que eso no lo he visto. Sí, sí, sí. Se han follado Lulusia. ¿Achiste Lulusia? ¿Que Sabo va a palmar? No. ¿Sabo está en Lulusia? No le palma. No, no puede morir. Sabo no le palma. No puede morir. No puede morir. Hostia puta, que no puede morir. Que a mí no me miréis que yo tengo cara de púquer. No lo vais a saber. Ah, esto sí. Eso no puedo ver. Eso no puedo ver. Eso no puedo ver, ¿no? ¿Quieres que baje yo? Atención, no lo veo, no lo veo. Atención, departamento de comunicaciones. ¿Qué es esa sombra? Ustedes no saben nada, ¿de acuerdo? Papá, estoy asustado. Normal, hijo, yo también estoy asustado. Nunca interceptaron nada. No quiero verlo de la izquierda. Mira la cara de Sabo. La cara de Sabo está... Ay, 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 ay. No, 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 no. El reino de Lulusia, ¿qué? Ese país, ¿qué? ¿No crees? ¿Alguna vez existió? ¿Jamás lo hizo? ¿Qué? ¿Loco? ¿A mí? ¿Qué es eso? ¿Qué puta polla es eso? Esto es de Im. ¿Será eso Akuma no? ¿Akuma no mi tesoro nacional de Mare y Joa? Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. No quiero. No, pero que bajes pa' verlo. ¡Qué no quiero! Pero la viñeta entera, su compadre. Ah, tomo por culo, eh. Tomo por culo el reino de Lulusia. Que ahora no mata, tú. O da fe genocidio. Loco. ¿Lulusia, ¿acheste? ¿acheste? Pero que... Mira la peña, mira la peña, eh. Mira la peña ahí como está, eh. No, no, no. Olvidadas, pero esto Shabo no ha podido sobrevivir a esto. Es imposible que Shabo haya sobrevivido a esto. Bueno. Es lógicamente imposible. En verdad, si te fijas, está mirando hacia atrás. No está mirando hacia arriba, como la gente de Lulusia. No sé, esto también podría interpretarse que están mirando pa' atrás. No sé, pero puto Im, eh. O sea, esto demuestra el poder del gobierno mundial. Que si se lo proponen, se follan Wano ahora mismo. Ya, pero no acaba el capítulo, eh. Loco. Me falta la biota de los Anx que decía yo. Que te calles, coño. Un maremoto está azotando las cosas. Sí, el maremoto, sí. Un maremoto está azotando las cosas. ¿Shabo-kun? ¿Shabo-kun? Se acerca un tsunami. Tengan cuidado. Eh, si esto pueden usarlo cuando les salga de la polla. Es increíble el poder que tiene el gobierno mundial. Sí, no, no. Y la frase esta, ¿alguna vez existió? Jamás lo hizo. O sea, como... No, no, no. Tienen el poder de borrar de la historia así en un momento. ¿Y qué coño han tirado? ¿Qué coño hay aquí, tío? Días más tardes, Susan Sunny. ¿Vale? Ojo, los reyes marinos por ahí. Hace mucho frío. Tengan cuidado con el hielo. Mira, Chopper, que majo en el sombrerito. Doblen las velas. Hay demasiado... O sea, no me pueden ahora meter un diálogo tranquilito después de que se acaben de follar una puta isla en dos segundos. Tranquilo. O sea, ¿habrán hecho...? Buah, han hecho eso con God Valley. Fijo. Doblen las velas. Hay demasiado viento. ¿Todavía está lejos la isla? Nami. Sí. Está cerca. ¿Todavía está lejos la isla? Nami. Sí. Está cerca. Tanto así que creo que este clima proviene de una isla invernal. Esta isla no la vamos a conocer, ¿eh? Oh, te ves muy bien con eso, Chopper. Jeje. Es un sombrero de amigasa que me regaló Otama. Qué maja ella. Con él estaré bien. Oye, Nami, ¿qué es eso? Eso es... Eh. A ver qué cojones nos pone ahora. ¡Eh! ¡No pongo cojones! ¡Eh! Es un Dan Suyuzu vórtice. ¿Cómo es posible que se haya elevado tanto? Esto yo creo que no tiene que ver con lo de antes, ¿eh? ¡Wow! Parece un afro. El cambio de temperatura es de locos. Es increíble. Escapemos de aquí. Jinbe o de lo contrario seremos tragados. Yo me encargo. Ojo, Jinbe, que se tira al agüita a manejar ahí al cotarro. Espera. ¿Hay alguien en el agua? ¿Eh? ¿Alguien en el agua? ¿Oye cómo se ha Okiji? No. Hay manera. Ah, no. No, aquí no puede estar en el agua. Bueno. No hay manera de que haya alguien ahí. Será una ninja o una sirena. No. No tengo dudas. Escucho el lamento de una dama. Ojo, eso Sanji lo escucha muy bien. Dentro del agua. Lo dices en serio. Retumbar. Esto es nuevo mundo puro, ¿eh? Me gusta. Oda está devolviendo en un momento la sensación de aventura que había al volver a llegar al Grand Line. Al entrar al nuevo mundo. Esas cosas raras que pasan. Pues se lo está haciendo. Pero aunque esté ahí dentro, ¿qué podemos hacer? Os imagina. Es que aquí dentro es la isla. Hay un arco en la isla vórtice. Puedo cortarlo. Puto Zoro. Es que te como la polla. Si le haces daño a la dama, juro que te mataré. Ule, ule. Poco se habla del outfit de Zoro. Y que me entran ganas de comerle toda la katana. O sea... Lo ha cortado. Lo ha cortado. El de hecho de decirlo corto. Donza de aves en Kanchi. Aves de puerto sin suerte. Oigan, ¿por qué hay tanto escándalo? Ahora que Amigasa Chopper está aquí, no hay nada que... El viento es muy fuerte. Qué majo. Qué majo, Chopper. Se ha ido tomando por culo, eh. ¡Chopper! ¿Qué estás haciendo? ¡Chopper, Luffy! ¡Guau! Tú también. ¿Bonnie? ¡Guau! Ha aparecido una niña. ¿Bonnie? ¿Ya cabía el Capitano? No me jala el sombre, eh. ¿Bonnie in a cama? ¿Bonnie in a cama? Que es lo mismo que hemos pensado todo. Yo voy a Ribbon y recompensate. Poca recompensa. Vaya coincidencia. ¿Esa persona es una niña? Y lo de Sanz al final te lo pongo. No, no, bro. ¿Sabes qué pasa? Que habré visto el Sanz y he dicho lo. Igual algún coloreado de antes o así. No, la cuestión es, ¿qué coño pinta Bonnie ahí si Bonnie estaba en el reverie? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Pero el reverie se hace tiempo. Pero esta bola de agua. Yo no entiendo nada. ¿Qué coño ha sido esto? Ha sido una puta locura. O sea, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me han follado la mente. Efectivamente, en la cama tenéis toda la razón del mundo. O sea, ha sido un capítulo. El mejor del año es difícil porque ha habido muchos. Yard Five, derrota de Kaido. El mejor del año no, pero desde luego a mí el que más nervioso me ha puesto, sí. Eso sí. A ver, es que la movida de Yim, la verdad que ha sido... Yo me quedo sobre todo con lo que ha hecho Yim. Y tío, al final, joder, llevamos mucho tiempo pensando en que Luffy quiera ser el rey de los piratas, que es su sueño, y que de repente te digan que creo que tampoco... Joder, yo no me lo esperaba. No, no, no. O sea, luego Luffy ha esquivado el sueño. O sea, lo ha dicho, pero una vez más, joda, no lo ha esquivado, pero nos va acercando. Y nada, lo he dicho en la cama. Hasta aquí llegaría el directito, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos por haber estado. A pesar de la hora, a pesar de las condiciones que han sido un poco de última hora improvisada, muchísimas gracias a Rodrigo, como ahora se está duchando por ahí, pero gracias, guapetón, por haberme dejado el setup y todo. Me has dado años de vida con esto. Un besazo, nakamas, y nos vemos prontito con mucho más contenido y vídeos y de todo. La semana que viene, vídeos a punta para la de acuerdo. ¡Chao, chao! Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!